Killer7 contra Gonanza Estamos juntos, eh Vean, por todas Ya recibo Killer7, esta va a ser la buena Estoy en racha ¡Vamos! ¿A quién me pare, chaval? Estoy a una de la nuclear ¿No la has visto, tío? ¿Killer7? Killer7 ¿Quién está en racha ahora, eh? Esto se pasa por follarte a mi novia